Hola amigos de Fundación Tortilla, hoy los estamos saludando desde Armadillo, El Chico, Oaxaca y estamos aquí con Arturo Elías, quien nos va a platicar acerca del cultivo de la vainilla. ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Muy bien Rafa, muchas gracias por tu visita. Pues como tú mencionas, estamos aquí en Armadillo, El Chico, es una comunidad chinanteca, donde afortunadamente nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros vainilleros, han conservado siete variedades nativas de vainilla. Esto es la mayor reserva genética de la vainilla a nivel mundial. Y bueno, la parte que me ha tocado a mí de este proyecto, pues ha sido conservarla y promover su uso y también su cultivo, pero proyectar esta vainilla en el mercado internacional. No, pues excelente Arturo, oye fíjate, quiero que les enseñes aquí las vainas, porque muchas personas a lo mejor no saben cómo se da la vainilla, entonces platícales un poquito cómo es la planta. Bueno, la vainilla es una orquídea, es la única orquídea que da un fruto comestible, sí, esta es la planta de la vainilla, sí, necesita... Estas son las hojas, estas lianas, como una liana. Es un vejuco, un vejuco. Un vejuco. Necesita de un árbol tutor, sí, para poder crecer. Creo que eso se le llaman epífitas, ¿verdad? Y bueno, lo que hay en una milpa de vainilla es que recreamos las condiciones naturales de esta planta que se sacó, pues, de la selva chinanteca en estado silvestre y la estamos incorporando para preservar estos acahuales, sí, para no tirar toda esta riqueza que tenemos aquí en la plantación, pues, no solamente hay vainilla, también hay árboles de café, tenemos árboles maderables, sí, hay cedros, xochicahuas, robles, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos chinenes, tenemos mameis, hay plátano, plantas de huilimole, sí, en fin. ¿Ese huilimole, qué es ese? Pues, la hoja la utilizamos para envolver los tamales. Ah, muy bien, hay que venir un día por unas plantas de huilimole y unos tamalitos de huilimole. Claro, en esta plantación también tenemos una riqueza, pues, de insectitos. Aquí conviven polinizadores bien importantes como las abejas meliponas, sí, el polinizador natural de nuestra orquídea, de la vainilla, es el colibrí, por eso nuestra marca comercial se llama Aki, que significa colibrí en chinanteco, sí. Bueno, estas vainas fueron polinizadas hace unos 20, 25 días, sí. Nosotros llevamos a cabo un protocolo de producción, sí, donde nos hemos acordado polinizar de un racimo de 15 flores, polinizar solamente 5 o 6 flores por racimo. Es por eso que estamos viendo vainillas, pues, de una longitud de 20 hasta 25 centímetros. Oye, aquí estas vainas que vemos aquí ya en verde, que parecen unos cejotes, parecieran, tienen que tener un proceso muy especial, ¿verdad?, para convertirse en la vainilla que ya consumimos. Entonces, me gustaría que explicaras un poquito eso. Claro que sí. Bueno, como te decía, para que se produzca una sola vaina de vainilla, hay que polinizar una flor. Esto va a ser en los meses de abril, sí, y los primeros días de mayo. Esta vaina va a estar desarrollándose en la planta durante nueve meses, como el proceso de un bebé, sí, y van a ser cosechadas en diciembre, sí, pero una fecha que junto con los demás productores, pues, vamos a coordinar. Y después de eso, se deja que reposen unos 3, 4 días y empieza el proceso de beneficiados. El proceso de beneficiado, en el caso de la vainilla aquí, vainilla de la chinantla, puede llevar de 2 a 3 meses porque cruza con el invierno de nuestra zona. Entonces, se ponen al sol las vainas y llegan a una temperatura de 60 a 65 grados centígrados al sol. Muy caliente que quema la mano, sí. Entonces, todos los días, cuando hay sol, pasa esto y se llevan a un cajón de madera donde van a hacer una fermentación natural, un curado, que va a ir, pues, dándole las características, los aromas característicos. Quiero decirte que aquí y cuando se cosecha, la vainilla es inolora, sí, su aroma y su color, su flexibilidad, todo eso va a ser, pues, el resultado del proceso de beneficiado. O sea que hay muchísimo trabajo detrás de un helado de vainilla, hay detrás, pues, todo un universo, ¿no? Así es, afortunadamente, pues, nuestros amigos, porque no son clientes, el medio de slow food, le llamamos productores, saben lo importante que es conservar estas variedades, saben el trabajo que hay detrás de cada vainilla. Entonces, este es un producto que fomenta el comercio justo, fomenta la conservación de nuestra selva, conserva nuestra identidad como chinantecos, en fin, un montón de cosas. Cuando se estén saboreando, cuando estén probando un helado de vainilla, sea cual sea, no solamente de la chinantla, están apoyando pequeños productores, están apoyando conservar nuestra riqueza, nuestra riqueza, biodiversidad mexicana. No, pues, qué bien, pues, muchas felicidades, Arturo. Y también vale la pena decirles que hay vainillas artificiales y que es muy importante que ustedes siempre busquen y promuevan el consumo de una vainilla natural. Miren nada más la riqueza, la belleza de todos estos terrenos oaxaqueños de la chinantla, pues, que es una vegetación y un ecosistema que justamente se va preservando con el cultivo de este tipo de especies. Tiendas tradicionales. Así es, me gustaría mencionarte que en lo que se encuentra en el mercado, llámese tiendas, lo que sea, cuando encontramos extractos de vainilla, solamente algo menos del 10% de lo que se encuentra a nivel mundial proviene de vainas, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que chequemos que estos productos vengan directamente de las vainas para que así apoyemos pequeñas producciones y esta riqueza natural que tenemos. No, y que prueben el verdadero sabor de la vainilla. Así es. También porque luego nos engañan a los consumidores y creo que todos debemos de probar la delicia de una verdadera vainilla natural y si es de aquí, de la chinanta, pues, qué mejor. La cuna de la vainilla de aquí para el mundo. O sea que, bueno, pues, muchas gracias, Arturo, y pues, muchas felicidades por este gran trabajo que están realizando. Muchas gracias. Gracias.